¿Te gustaría poder ahorrarte cientos de horas, posiblemente miles de euros, en propuestas a las que finalmente te dicen no? ¿Te gustaría poder transformar el mundo de la empresa? Soy Fernando Álvarez, coach, conferenciante y formador. Acabo de finalizar el taller para que la empresa diga sí. En este taller, durante tres días, te vas a ahorrar posiblemente meses o años de experimentar prueba y error. Si realmente quieres tener éxito, si realmente quieres ayudar a otras personas en el mundo de la empresa, este es tu taller. Porque lo primero es pasar por una mesa de negociación para poder hacer esas propuestas que te gustaría hacer. Aquí vas a poder experimentar de primera mano con los profesionales que están en los diferentes lados de esa mesa. Vas a poder saber cuáles son los trucos que van a llevarte a buenos resultados en las ofertas comerciales desde el primer día. Ahorrate meses, tal vez años, de experimentar y vete directamente a lo que tiene resultados. Te lo recomiendo. Solo tres días a cambio de años de experiencia. Aquí vuelves. Y recuerda, otra formación es posible y tú puedes ser protagonista. Nos vemos.